Y hoy vamos a ver el segundo capítulo acerca de enfoque. Les voy a dar algunos tips y consejos de cómo mejorar nuestro enfoque al momento de sacar la foto. Bienvenido a Popa Visual, el show de fotografía. Bueno, y ahora que entendiste lo básico, bueno, asumo que viste mi otro video, si no lo viste, anda a este video y vea lo primero. Y después que lo veas, vuelve acá. Hay seis tips y yo les puedo dar de cómo mejorar la manera en que vamos a enfocar la foto. Yo los tips que les voy a dar están enfocados a hacer fotografía sin trípodes, porque la verdad si tenemos trípodes es mucho más fácil y probablemente estos consejos no les vayan a servir para nada. Así que, vamos. Uno, cada vez que enfoques busca algún lugar de alto contraste, así funcionan estas cámaras. Por ejemplo, es más fácil para la cámara enfocar algún lugar donde hay un alto contraste en vez de un lugar donde hay bajo contraste o nada de contraste. Por ejemplo, si quieres enfocar los ojos, lleva el punto de enfoque al que elegiste de la cámara entre el iris y el globo ocular, porque aquí hay harto contraste. Por ejemplo, cuando hay colores oscuros y colores blancos, si llevas el punto de enfoque a ese lugar, la cámara va a enfocar mucho más rápido. Por ejemplo, si vas a enfocar entre un beige y un blanco, probablemente a la cámara le cueste mucho más enfocar, porque el contraste es muy bajo. Dos, al enfocar tienes que tener una postura correcta. Ya, pero ¿cuál es esta postura? Mira, debes tener los pies firmes. Ojalá dejarlos estáticos y sin movimiento, ya que a la hora de sacar fotos, nuestra base tiene que estar lo más firme posible. Segundo, después tenemos que agarrar bien la máquina. Tenemos que agarrar la máquina firmemente y a la vez suavemente. Ya, pero ¿cómo esto? ¿Qué significa esto? Queremos tener la cámara bien agarrada, pero no tan firmemente que se tensione nuestra mano. Porque si la tenemos muy firme, probablemente se nos canse la mano. Y tampoco la queremos tener la máquina agarrada suavemente, que se nos caiga. La mano derecha va en la empuñadura. Y si disparas en vertical, es recomendable que uses un grip, ya que estos traen un botón para sacar la foto cómodamente y no hacer giros extraños como la cámara. Como este. La mano izquierda siempre va debajo del soporte o debajo del lente. Ya, con la mano izquierda se sujeta al objetivo. Esta postura nos permite sujetar cómodamente al objetivo y a la vez, si es que tienes un poder hacer zoom o enfocar sin problemas cuando estamos enfocando manualmente. Hay gente que pone la mano sobre el lente y déjenme decirlo que esto es un gran error ya que se pierde mucha estabilidad y equilibrio. Tres. Hay que ser un sniper. Cuando tenemos la cámara en nuestras manos y ya tenemos una postura adecuada, con los pies bien puestos y la cámara bien afirmada en nuestras manos, hay un movimiento que puede generar vibraciones en la foto. Y adivinen cuál es. No, ese no es. Es nuestra respiración. Imagínense. La respiración nos puede perjudicar en la foto. Por ejemplo, si estamos sacando una foto con un tuero objetivo en 200 milímetros, cualquier movimiento, por más mínimo que sea, se va a ver en la fotografía. Y si a esto le subamos una obturación lenta, créanme, hay que usar esta técnica. Yo le llamo la técnica sniper. Cuando un sniper quiere ser lo más preciso posible, ellos controlan o eliminan absolutamente la respiración por un corto periodo. Esto hace que poco o nada de movimiento haya en nuestras manos y cuerpos. Entonces, cuando estés en velocidades bajas, por ejemplo, bajo un cincuenta de segundo, un sesenta de segundo, antes de sacar la foto, aguanta la respiración por unos segundos y esto, créanme, te va a ayudar mucho a mantener la cámara fija, ya que no habrá movimiento en tu cuerpo. Cuatro. Cuando estamos sacando la foto, hay unos números que hay que tener siempre en cuenta. Por ejemplo, cualquier cosa que esté sobre los ciento veinticinco de segundo es considerado rápido, una velocidad de obturación rápida. Sobre estas velocidades, las vibraciones de la mano son casi imperceptibles. Entonces, no vas a tener mucho problema. El problema es cuando baja este número. Sobre todo cuando estás en los un sesenta de segundo. Ya que bajo un sesenta de segundo, cualquier movimiento puede arruinar tu fotografía. Uno de los números que hay que tener en cuenta es que cuando saques la foto, siempre hay que doblar la longitud focal. Ya, pero ¿qué estáis hablando? ¿Qué significa esto? Si estás sacando la foto con unos dieciocho mil milímetros, tu velocidad de obturación ojalá sea al doble. Ya que en este sería un cuarenteado de segundo. Si tienes la velocidad de obturación en cincuenta, o sea, si estás sacando la foto con un cincuenta milímetros, ojalá la velocidad de obturación sea un céntimo de segundo. Y así, siempre la velocidad de obturación tiene que doblar el milimetraje del lente. No todos los lentes cincuenta milímetros son cincuenta milímetros las cámaras. Por ejemplo, si es la full frame, ya que son los tipos de cámaras de gama alta, un cincuenta milímetros es un cincuenta milímetros. No hay que hacer ningún cálculo. Pero si tenemos una cámara a una reflex, una DSLR APS-C, que son como las T3i, 60D y en Nikon no recuerdo, un cincuenta milímetros es aproximadamente un ochenta milímetros. Esto es un engaño, ¿cierto? Pero es así. Es porque el sensor es más chico. Entonces tenemos que multiplicar nuestro milimetraje, el milimetraje del lente por 1.6 o 1.8 alrededor de por esos números. Nos va a dar el milimetraje correcto. Y ahí recién podemos ver dónde poner nuestra velocidad de obturación. Porque recuerden el punto que recién les dije. Hay que, la velocidad de obturación ojalá siempre doble el milímetro del lente. Cinco. Si estás usando una velocidad de obturación baja y no tienes un trípode, entonces cagaste. No tenés nada que hacer. Andate, vende tu cámara. Hay una técnica más que podemos hacer. Ya sabemos que tenemos que tener los pies en una manera correcta. La cámara agarra bien con las manos y podemos aguantar la respiración. Pero hay una técnica más, que es buscar una superficie estable y apoyarnos. Ya sabemos que cuando tenemos un apoyo estable, probablemente vamos a poder bajar más nuestra velocidad de obturación y vamos a lograr imágenes fijas. Y queda un último consejo y una última técnica que se puede usar al momento de sacar la fotografía con velocidad de obturación baja, que es poner un timer de dos segundos. Porque cuando, no sé si se han dado cuenta, cuando nosotros sacamos la foto, el movimiento del dedo probablemente genere vibraciones. Genere vibraciones en la cámara que se van a ver en la imagen. Entonces si ponemos un timer de dos segundos, apretamos el disparador y dos segundos después sale la foto. Esto quiere decir que el movimiento que se hace con el dedo no va a estar en la fotografía. 6. Cuando estés buscando qué enfocar, tienes que tener en cuenta lo que es la apertura. Si tienes un lente luminoso de f1.8 o menos, quizás pienses que será más fácil enfocar porque puede subir más la velocidad de obturación, pero créeme, el cuento es muy distinto. A menor la apertura, menor será la profundidad de campo. Bueno, si no sabes lo que es la profundidad de campo, mira este video, estúdialo y vuelve a este video. Y cuando veas este video, mágicamente, vas a entender lo que es la apertura. Bueno, en resumen, sacar la foto y tenerla bien enfocada es trabajo de nosotros y de cómo configuramos la cámara y usamos nuestro cuerpo. Bueno, y antes de irnos, les quisiera dar el extra tip, que es siempre tener en cuenta todo lo que está a tu alrededor, ya que si solo nos concentramos en mirar por el visor y nos olvidamos del mundo exterior, algo terrible puede pasar como esto, miren. Bueno, y eso fue todo por hoy, espero que hayan disfrutado de este capítulo. Los dejo invitados para que sigan viendo mis videos, visiten mi página y síganme en Twitter, Instagram, mi usuario es arroba popa visual y nos vemos, chao.